Volvieron los clásicos y se lucieron, los asistentes cantaron a todo pulmón los exitosos temas que se han convertido en leyenda a través del tiempo y que hicieron revivir en una noche una época en donde el rock en español fue el protagonista. En retrospectiva se gozó con canciones que continúan en la memoria y mejores recuerdos para quienes esa noche disfrutaron de este grupo de amigos que remembraron los 90, también recordaron épocas de bandas locales como Abrazzas, prófugos o agrupaciones como Sendas y Haganos, que hoy aún permanecen y cuentan con reconocimiento no solo local, sino departamental y nacional. Zona T en Barranca Bermeja se lució como escenario del rock y a solicitud de los espectadores promete un próximo encuentro para estas bandas que próximamente volverán a entonar canciones como las icónicas de las bandas de Soda Estéreo, Caifanes, Aterciopelados, Héroes del Silencio, Rata Blanca, Cronos, Enanitos Verdes, entre muchas otras para seguir llenando de buen rock lomentero los recuerdos de los amantes de este género musical. Todos estarán invitados a disfrutar nuevamente de una gran noche de talento y amistad.